Muy bien, continuamos acá desde Salazar de las Palmas, vamos a observar aquí el hermoso paisaje que tiene este municipio cafetero. Miren ustedes en este momento todo lo que tiene que ver con esta placa huella, este sendero, el hermoso sendero aquí del norte de Santander. Vamos avanzando aquí, mostrando la cantidad de gente que se desplaza precisamente por este sendero hermoso del norte de Santander. Lleguemos avanzando, hay mucha gente que va llegando a este sendero. Vamos avanzando por este lado. Aquí vemos precisamente unas personas que van avanzando aquí, por este bonito sendero que tiene el norte de Santander, especialmente aquí en Salazar de las Palmas, la tierra del café. Miren ustedes este sendero tan hermoso, que nos regala a esta hora de la tarde, esta hermosa población como Salazar de las Palmas. Vamos avanzando poco a poco y mostrándoles este sendero. Seguimos acá, en esta importante actividad que les compartimos a través del canal Metro Televisión. Hay mucha gente bañándose ahí en el río, en un lado y en otro. Ven ustedes este sendero bello y hermoso que tiene Salazar de las Palmas. Esto, aquí precisamente donde se le apareció la Virgen de Santa Catalina. Seguimos avanzando aquí en esta importante actividad que desarrollamos a través de nuestro medio de comunicación. La señora está vendiendo chicha y ¿qué? Chicha y mazato y oleas y paneorías con chichas. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de comer, ¿cierto? Ajá. Al inicio, ¿no? Muy rica. Muy sabrosa, sí. ¿Cómo preparan aquí esa chicha? ¿Aquí se ve? Sí, ¿nos pueden mostrar un momentico la chicha? Chicha el chichero. Decían en Venezuela, refresca el golguero. Mira, ahí está la chicha y aquí está el... El mazato. El mazato, ¿no? La chicha está muy rica, ¿no? Al turista le gusta mucho el mazato y la chicha. ¿Cómo te prepara la chicha? La chicha maíz. Sí. Se sancocha el maíz y se pela y se muele y se cocina cuatro horas con leña. Y se le da el toque secreto, ¿no? Y esto... ¿Y esto qué? Y se cuela y ahí sí se pone a... Se le echa la... Se pone a herver. Cuando esté frío, se le echa la panela y el guarapo y se deja quieto ahí. Y mucho amor, ¿no? Sí. El turista toma mucho mazato y chicha porque hacemos buena y es de maíz. Sí. Y esto es un buen gimnasio, ¿no? Aquí para caminar, ¿no? Sí. La Virgen es muy milagrosa. Ella hace muchos milagros. Por eso el turista viene porque hace muchos milagros la Virgen. ¿De qué milagro sabe usted qué ha hecho la Virgen acá en Salazar de las Palmas? Cuéntanos alguna anécdota. Aquí muchos, los que no pueden caminar, los ha alentado. Los que han tenido cáncer también los ha alentado. Los ha parado en la cama. Sí. Sí, porque han pagado promesas y la Virgen les ha hecho el milagro. Traen veladoras, traen una plaquita, ¿no? Traen veladoras, traen milagros, hacen la novena. Son, y el turista, el turista es el que los ha de comer, es el que, pero uno saca la ventita y ellos lo que le dejan a uno, más que sí, siempre se lo dejan a uno para, para el mercado. ¿Tanto un año aquí en Salazar o siempre ha sido en Salazar? Yo sí, yo soy nacida en Cúcuta, pero cría acá en Salazar, vivo en el campo. ¿Y siempre viene mucha gente aquí? Sí, aquí viene muchísima gente. ¿Todo el año? Todo el año viene gente, cuando están los niños de vacaciones ya viene más poquita gente, pero ya después que salen de vacaciones viene demasiada gente, y los domingos y los estivos. ¿Y cuál es la fiesta central, precisamente? Contémosle a la comunidad. La fiesta de la Virgen de Belén, el 26 de este mes, es la fiesta de la Virgen, y el 8 de septiembre es la otra fiesta de la Virgen. ¿El 26 de enero? Sí. Porque todo el mundo le pegue la rodadita, ¿no? Ajá, y el 8 de septiembre es la otra fiesta de la Virgen de Belén. Muy bueno. Señora, muy amable, ¿no? A la orden. Muy gentil, ¿no? Bueno. Bueno, mire, ahí está, para que vengan a tomar la chichita aquí, por el sendero, por el camino, ¿no? Feliz tarde. Bueno, me dijo. Bueno, seguimos avanzando acá. Fíjense, no más. Aquí es lo que nos hablaba la señora, aquí en Salazar de las Palmas. Aquí hay una persona también que está vendiendo la muchacha. Se me estaba como asustando, porque me entreviste la señora. Muy bien, vamos avanzando aquí por este sendero. Aquí hay unas partes bastante pronunciadas, si se puede decir así. Siguimos avanzando. Acá por Salazar de las Palmas. Queríamos mostrarles a ustedes, en esta ventana cultural, algunas partes de acá de Salazar de las Palmas, porque, pues, es muy valioso mostrar la riqueza que tiene nuestro departamento norte de Santander. La gente viene con sus hijos, con toda su familia, a disfrutar. Y lo bueno es que de aquí del casco urbano de Salazar de las Palmas no queda muy lejos. No queda muy lejos el, el qué, los siete chorros. Miren, miren la cantidad que viene. So, cada vez llega más gente. Cada vez llega más gente. Buenas. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Vamos, vamos, ya aquí botamos la toalla. Sí, va, qué bien, hombre. Y está joven. Unos jóvenes botando la toalla y miren, señor fresquito ahí. Claro, vamos, vamos para la parte de la díceps. Está bien, está bien, muy bien. Vamos avanzando. Vamos avanzando aquí por este lado. Está bastante, bajamos aquí, en este lado bajamos. Mostrándoles aquí los senderos que tiene precisamente. Sendero debe tener como unos, le calculo más o menos, promediando unos 3, 4 kilómetros. Si no estoy mal. Aquí en Salazar de las Palmas. Muy bien. Ahí estamos avanzando. Y bueno. ¿Qué más? Seguimos avanzando aquí ya. Prácticamente vamos finalizando porque pues ya. Esto. Ya prácticamente estamos muy cerca del perímetro urbano. Allá está el río. Y aquí precisamente seguimos en este lado mostrándoles todo esto. Lo bello que tiene el municipio de Salazar de las Palmas. Muy amables. Y continúen en la sintonía del canal Metro Televisión. Les habló Gustavo Vega Macías. Gracias.